Son todos, de ahí todos. Son todos. Todos. Número de Jesús. Venga libre ahora. Venga libre ahora en el nombre de Jesús. Incluo las brujerías. Todas las brujerías en el nombre de Jesús son canceladas. En el nombre de Jesús son canceladas. Así que salen todos de ahí para siempre en el nombre de Jesús. Fuera de ahí todos. Cancelo en el nombre de Jesús. Todos los conjuros, los rezos, las palabras de maldición, los amarras que hayan hecho con la brujería. En el nombre de Jesús. Todos conjuros que ya han hecho ahí. Todas en el nombre de Jesús Cristo las cancelo totalmente. Así que bueno, brujería. Amén. Estén fuera de él. Gracias. Eres libre hermano, ¿qué? Amén. Y gracias a eso por librarme. Gracias Señor. Gracias Jesús. ¿Cómo te encuentro hermano? Gracias Jesús. Gracias Jesús. Se acabó de liberar, ¿qué? Se fue todo, ¿qué? Amén. Te grabé fue de último, no alcanzé a grabar de todo. Ya, pero grabé para una parte, grabé apenas. Un poquito apenas te grabé. Amén. ¿Cómo te encuentro ahora hermano? Me siento mejor, aliviado. Ya. Hay muchos ahí, ¿no? Te di cuenta, ¿no? Sí. No. No. Gracias Jesús. Gracias Señor. ¿Cuál fue tu experiencia ahora? Una experiencia sorprendente, no sé cómo describirlo. Me siento con paz. Con tranquilidad. Ya. Amén. Amén. Gracias Pastor. Gloria a mi Cristo, en gloria a Jesús, le lastimación. Amén. En tu caso fue... ...rápido y más fácil porque... ...realmente tú caíte, pero tú estás realmente arrepentido ya. Y el Señor mira eso. Amén. Que realmente está arrepentido, que realmente está triste. ...porque... ...porque pecó. Y tú estabas sufriendo... ...porque le había fallado al Señor. Entonces... ...en este... ...cuándo vas a decir... ...es más fácil que el Señor... ...es más fácil. Es más fácil. Son más fácil las liberaciones. Y ya fuiste libre ya. Todo se acabó. Todo se acabó. Gracias. Así que te ponen ahora... ...por lo que alabanza todo... ...que estás libre. ¿Ok? Amén. Y gracias Jesucristo. Gracias Jesucristo. Por liberarme. Por liberarme. Amén. Amén. Él es fiel. Amén. Él es fiel para los que son fieles, para los hijos de Él. Amén. ¿Qué hermano? Amén. Bueno. Yo te bendigo. Que cualquier cosa me avisa. Que cualquier cosa, hermano. ¿Qué? Bueno. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones ahí. Oh, perdón. Hoy estamos a... ...Julio... ...Hoyo. Sí. De 2015. Yo me encuentro en Seattle, Washington. Mi hermano se encuentra en... ...Argentina, ¿eh? Sí, sí. Argentina. Gloria a Cristo. Me fue libre ahora en este momento. Amén. Amén. Cristo reina. ...Vivirá por los siglos de siglos. Amén. Listo, hermano. Bendiciones ahí, güey.